Me dicen en producción que tenemos enganchado a Marcelo de Moreno. Sí, perfecto. Marcelo es un hijo de un comerciante. Ayer en mi recorrida nocturna lo encontré, estaba con su novia. Habían pasado momentos de tremenda incertidumbre. Tremendo, tremendo, tremendo lo que había pasado. Él me contaba cómo se estaba moviendo con sus amigos, con su entorno. Me da una pintura muy clara sobre la desesperación del comerciante ante esa situación porque, digo, ellos saben, me decía algo Marcelo que me quedó grabado, ¿no? Si nos roban todo, nos arruinan. A nosotros, a nuestros empleados, a todo nuestro entorno. Lo tenemos en línea, Marcelo. Me imagino que debe haber dormido bastante poco, es un muchacho joven. Hola, Marcelo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, una tarde, la de anoche, una noche terrible, ¿no? Madrugada también, muy difícil. Sí, la verdad que fue horrible. Y nosotros nos habíamos enterado por algunos comentarios a las 4 de la tarde que querían saquear los supermercados. Yo adquilo en uno de los supermercados chinos, que está cerca al supermercado que atacaron. Ah, de dos que atacaron, ¿no? Son todos por la zona. Hay varios comercios ahí, porque hay mucha gente, y la verdad que anoche fue un caos. Algunos intentaron decir que esto se trataba de gente desesperada con hambre. No. ¿Esto es organizado? Hay cual, eso es 100% organizado, eso no es hambre. Atacan todas las bebidas. Habrán pasado videos de cómo robaban ropa en locales de Moreno, entonces eso no es hambre. No todos los vecinos hicieron ataques. A veces la gente, lamentablemente, no puede hacer nada, pero la mayoría de los vecinos, la gente viendo, se va a meter en un saqueo. Porque en realidad tampoco fue saqueo, fue un robo. Es vandalismo. Un robo, un robo, un robo. Claramente un robo organizado. Raúl Lo Vázquez, mi compañero, te quiero hacer algunas preguntas, pero yo me quiero quedar con algo que también te aseguro, soy un señor grande, me fui a dormir preocupado, porque sos joven, y vos me decías algo que te entiendo con el alma, ¿no? Y vos me decías, nosotros nos vamos a defender como sea, de la manera que sea. Y eso, te juro que me fui a dormir preocupado. ¿Seguís pensando igual? Y ahora un poco más frío, tratamos de apacivar las cosas, pero sí estamos haciendo como un rondín. Ahora nosotros quisimos ir a trabajar, por ejemplo, ahora, y no abrieron los negocios. Todos los negocios están cerrados. Solo con los dueños, con los chinos, los dueños, y no pueden abrir. Es decir, un solo local quiso abrir y la misma policía le dijo que cerrara, que es el único supermercado chino en Moreno que está abierto, que tiene que cerrar. Entonces, imagínense que uno tiene, está bien, la salud es lo primero, la vida es lo primordial, pero uno tiene también los gastos, si la gente está mal, los comerciantes están de igual manera o incluso hasta a veces peor, sin juzgar a la gente que labura, porque un comerciante tiene que pagar muchos impuestos, mantener sueldos, con esto que se varían los precios. Cuando uno genera un ingreso, tiene que volver a reponer esa mercadería, a veces es muy difícil. Entonces, está muy complicada la situación para nosotros. Y la verdad que es indignante que se la agarren con nosotros los comerciantes, porque a veces vos ves gente que te viene a comprar a diario y ves que están metidos en el quilombo, y eso la verdad que te da una impotencia, es horrible. Me imagino, ¿cómo te va Marcelo, Raúl Vázquez hoy? Me imagino la situación de indefensión en la que se deben sentir, porque nadie los defiende, me refiero a, no solo tenés los problemas económicos de cualquier comerciante, de tener que mantener un local, tener que pagar los sueldos, tener que plantear las luchas con el proveedor, tener que ver dónde conseguir, bueno, la guita para mañana, hubo un montón de cuestiones que seguramente vos sabés mucho más que yo, sino que ahora se sume la incertidumbre de saber si podés abrir o no, no, porque viene una horda de 40, 30, 20 pibes y te afanan. Digo, esta indefensión, ¿cómo te pone a vos? Porque vos recién Gustavo decía que te ibas a defender como se pudiera y ahora estás más calmado, pero digo, te pone en una situación en la que no sabés si seguir o no, ¿no? Sí, obviamente, a ver, uno quiere seguir, y en el caso que pase lo peor, yo me voy a levantar, acá nadie nos va a cortar nuestra fuente de laburo, uno se va a poner de pie, pase lo que pase, pero es una vergüenza que uno que labura de lunes a lunes, que uno no se toma franco, que es un montón de horas, tenga que pasar por estas situaciones. Ayer, cerca de donde estuvo todo el estudio en los supermercados, en donde trabajan y viejos, llegó justo a cortar la policía, y andaban un montón de helicópteros, pero había un montón de gente queriendo entrar. Con Culega, lamentablemente, le sacaron un montón de mercadería, balanza, le rompieron todo, ¿viste? Y vos decís, ¿con qué necesidad? También destrozar, eso, problema lo mismo, eso no es hambre, eso es todo vandalismo, son delincuentes. Sin duda. Contame un poquito más de patrullas que ustedes tienen que armar, ¿no? Increíblemente, entre los comerciantes, ¿organizan patrullas, rondines, van de un lado al otro? Sí, la verdad que yo lo vi ayer, nosotros estuvimos hasta tarde dando vueltas, y en muchos negocios cercanos donde estuvo todos estos disturbios, cada comercio cuidaba lo suyo, eran un montón que estaban en cada puerta de negocio, parado, descendiendo, fijándose que la gente no se agrupe, porque es más que nada por eso. A ver, si te viene una hora de 600 personas, uno no puede hacer nada, pero por lo menos uno está dando vueltas, fijándose a ver si se están agrupando en cantidad para ir avisando unos a otros, para tratar de protegernos. Marce, ¿qué se dice? ¿Quién está detrás de esto? Porque vos decís, algunos son hasta nuestros clientes, que están organizados por alguien. ¿Qué se dice en el barrio? ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, mira, yo ahora me llegaron algunos mensajes, llamados, algunos no los pude contestar, pero sí está claro que el comunicado que salieron a decir que son jóvenes libertarios, eso para mí es totalmente mentira. Todo eso apenas lo vi a las 8 de la noche, nosotros a las 6 y 20 de la tarde cerramos el negocio con gente adentro. Entonces yo cuando veía el comunicado, el municipio de Moreno, era todo falso el tema de los saqueos, yo estaba con una bronca terrible, porque se estaba viviendo ahí en ese mismo momento. Entonces un montón de gente comparte, porque no sabe, o vieron los videos, y es mentira que hay saqueos, mentira que hay saqueos, mentira que hay saqueos, sí, el saqueo estaba pasando, y eso está todo organizado. Nosotros dentro de todo pudimos zafar, porque nos avisaron de antes, pero a nosotros no nos avisaban, nos agarraban de entrevista también, con el negocio abierto, nos robaban todo, nos robaban todo. Nosotros cerramos el negocio, porque vimos un grupo de pibes, todo encapuchado, con mochilas, corriendo, y se venían para ahí, y todos los comerciantes cerramos rápido, no nos quedó de otra. Pero eso es claro, que están organizados, hay algún conflicto de interés entre, entre algún político, algo de eso, es algo así. Pero bueno, la pagamos a los comerciantes, es lamentable. Me imagino, no sé si hace falta preguntarte, pero estás enojado con la política, ¿no? Es obvio, tal cual, tal cual, porque siempre uno se echa la culpa de uno a otro, siempre es la culpa del de antes, o del que viene. Los actores tienen que resolver los problemas, no puede ser que siempre se echen la pelota del uno al otro. Uno tiene que hacerse responsable, sino para que ocupan un cargo, sino que se corran al costado y te dejen a gente que quiera hacer su trabajo de verdad, porque no creo que todos en la política sean así, ya que siempre es gente maldita. Seguramente. Hay gente que quiera hacer las cosas bien, ¿no? Pero entonces dejen en el lugar a esa gente, hagan las cosas bien. Uno es laburante, uno no se mete con nadie, ante la desesperación, el país está en crisis, uno no sale a robar, uno no sale a romper nada, la gente bien no va a salir a hacer eso. Yo había visto el video de un colega de ustedes que grabó, le sacó una foto a un chico que estaba revolviendo basura, y ese no estaba en el medio de los saqueos. O sea, hay mucha gente humilde que no va a saquear, no va a robar. Ok, gente de bien. Y todo lo tiene para comer, pero no va a molestar a un comerciante. En realidad es que eso es lo que pasa. Pero bueno, las calles están todas desiertas, ahora en esa zona está todo desierto, están todos los negocios cerrados, todos. Todos cerrados. Ay, Dios mío. Bueno, quedamos en contacto, te entendemos, y los abrazamos, sé del sacrificio, sé del trabajo que dan, sé perfectamente lo que vos señalás en cuanto a los valores que tienen que ver con el trabajo y el sacrificio, esto de laburar todos los días del año, es realmente injusto que esto ocurra y ojalá cambie. Quedamos en contacto, Marce, abrazo enorme. Perfecto. Gracias, viejo. Bueno, Marcelo, un muchacho muy joven, insisto. Gracias. Gracias. Gracias.